Señoras y señores, ingenieros y ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Iniciamos Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias. Saludamos al señor decano, al ingeniero Oscar Rafael Ayosa. En la dirección periodística, la licenciada Silvia Rodríguez, en las cámaras de televisión del Consejo Departamental Gerson Puente Rodríguez, Mario Poicón en los controles, Fernando Llamosas, los saluda, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es sábado, y como cada sábado estamos aquí al aire a través de las ondas de Radio San Borja, en los 91.1 de la frecuencia modulada, y a través de www.rtbsiblima.com, la televisión del Consejo Departamental, y a través de www.radiosanborja.com, la televisión de Radio San Borja. Bueno, hoy les prometemos un programa intenso, intenso en novedades, de principio a fin. En los últimos, no en los últimos, sino casi como es común en nuestra actividad en cada uno de los programas, nuestros entrevistados, que son los ingenieros especialistas, están dando noticias puntuales, interesantes para la opinión, y que sin duda es, y son titulares. Vamos a premiar también su sintonía con un obsequio que nos trae uno de nuestros invitados. El regalo para ustedes será un filtrón de agua. ¿Cómo es esto? Un filtrón de agua. Novedosa vasija de barro que purifica el agua. Ahora, inscríbase ahorita, de inmediato, llamando al 641-2007, y van a participar de este sorteo. Así que, llámenos en este momento, 641-2007, y en su casa usted tendrá agua purificada. Es un filtrón, es un tema novedoso, novedoso. Bueno, ocho con dos minutos, ocho ya con tres minutos, vamos a pasar rápidamente a recibir a nuestro primer invitado, el ingeniero Leonel Carrera Pereda, el ex ingeniero mecánico, docente universitario de la Facultad de Ingeniería de Transportes de la Universidad Federico Villarreal, capacitador a nivel nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, especialista, por cierto, en gestión de flotas. Ingeniero Carrera Pereda, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, nos preocupa la falta de seguridad en el transporte, es un tema recurrente, y queremos abordarlo con usted de una manera amplia. La serie de accidentes que tienen continuamente una situación de teñir de sangre las pistas, las carreteras. Usted como especialista en el tema, ¿a qué factores atribuye esta seria problemática? ¿Cuáles son los indicadores en materia de informalidad en el transporte urbano y también el interprovincial? Cuéntenos, ingeniero. Bueno, para entender un poco más el tema, la seguridad vial tiene que ver con tres. Un trángulo de seguridad implica un peatón, un vehículo y digamos las vías, ¿no? En cuanto a los tres aspectos, tienen que estar bien controlados, bien manejados, para que el índice de accidentes o la seguridad sea correcta, o sea, bajen los accidentes. Tres indicadores, las vías, los vehículos y el tema del peatón, ¿no? O sea, si las vías están correctas, bueno, hay buena infraestructura, buen sistema de control, buena normatividad, podría andar muy bien. El tema del peatón también va a la cultura, a la culturalización del peatón. O sea, el peatón tiene que tener culturas, ve la señalización, ve los aspectos. Desde muy pequeño tiene que estar formado para poder participar mucho en la seguridad vial. Y el tercer elemento son los vehículos. Bueno, ahí tenemos un problema crítico, es justo mi especialidad, que yo creo que domino más el tema. Vamos a separar un poco este tema. Dejemos las vías a los ingenieros de transporte, propiamente dicho, a los ingenieros civiles, el peatón también, el tema del Ministerio de Educación, Educación, formación, todo ello, valores. Valores y todo. Yo voy a tocar el tema de los vehículos, que es importantísimo, también mucho, en la seguridad vial. Entonces, para el vehículo, manejemos un triángulo nuevamente, el triángulo de la seguridad vehicular. En el triángulo de seguridad vehicular está el vehículo, previamente dicho, el conductor y el entorno. Entonces, si nosotros queremos mejorar la seguridad vehicular, como vehículo, tenemos que mejorar el vehículo, o sea, el aspecto vehicular del vehículo, propiamente dicho, que implica una serie de indicadores, que voy a mencionar, que podría ser uno, es el mantenimiento del vehículo, la selección de vehículos que ingresan a un determinado territorio, otra zona de trabajo, y digamos, también el tema de la aplicación, la selección adecuada, la aplicación, y el tema, propiamente dicho, que es el conductor, que es un elemento pilar del vehículo, ¿no? Ahora, si me separa el conductor aparte, vamos a identificar también que el conductor tiene una serie de indicadores como persona humana, es un ser humano, y el ser humano tiene que ser tratado como un bebé, desde pequeño. Y tiene un nivel de formación, ¿no? Ah, sí, un nivel de formación. Entonces, como un bebé, digo, tratar como un bebé, implica que el conductor desde muy pequeño, conforme llega a un nivel, comienza a agarrar un vehículo, tiene que estar formado en todos los indicadores. Fíjate, si yo describo los indicadores de un conductor, son como 60 indicadores que hay que atacar, para que el conductor sea un conductor eficiente. En el Perú tenemos conductores tradicionales, técnicos, económicos y agresivos, para identificar bien al conductor. ¿Quiénes son los conductores tradicionales? Son conductores que han aprendido a conducir por tradición, finalmente sacaron un bebé, fue más rápida, y ya es un conductor. El conductor de este grupo, hay algunos que son agresivos, ¿por qué? Porque, bueno, no se quieren formar, no se quieren seguir formando, y quieren hacer actos de ganas, bastantes agresivos. Y el tercer conductor, que sería el excelente en nuestro medio y en el mundo, es el conductor técnico-económico. Y educado y formado, ¿no? Claro, el conductor técnico tiene cuatro indicadores. Tiene formación académica, o sea, tiene que ser educado, desde el punto de vista de conocer un vehículo por dentro y por fuera. Tiene que conocer el aspecto de mantenibilidad del vehículo, y tiene que conocer mucho el aspecto de la seguridad, las normas, los procedimientos que hay en las vías. Psicológicamente, debería estar preparado en el aspecto emocional y en el aspecto orgánico. O sea, es un conductor que hay que prepararlo. O sea, no se prepara un conductor y ir a una escuela de conductores y hacer dos, tres cosas ya suficientes. No. Yo pienso de otra manera como profesional. Pienso que el conductor, para que pueda participar en el triángulo de la seguridad vehicular, tenía que estar formado en un nivel, digamos, en una carrera casi semi, casi universitaria realmente. Pasar por un tamiz, ¿no?, hasta llegar a un verdadero conductor. Digamos, metemos 100 conductores a un grupo, de ahí que salgan los 20 primeros. Los 20 primeros están calificados y las empresas contratarían a esos 20 conductores que tienen todos los requisitos para ser un conductor técnico-económico y llegar a participar en la seguridad vial. Muy importante. Claro, pero Ingeniero Carrero, usted está hablando del país de las maravillas. Así es. ¿Cómo conseguir esa maravilla de conductores en nuestro país? Claro. Muy bien. ¿Cuál es la solución? Muy buena pregunta. Sí tenemos, para todo hay solución. Acá no es cuestión de que... Seis soluciones. Mire, antes no había escuelas de conductores. Se dio un paso, fue un paso. Yo participé hace muchos años, cuando hacíamos hace 15 años una conferencia, hay que hacer la escuela de conductores. Está bien, se hizo la escuela de conductores, pero no se hizo como se tenía que pensar hacerlo. La idea es hacer que los transportistas, por un lado, y por otro lado los centros gubernamentales, o sea, el Estado, el municipio, los gobiernos regionales, el Ministerio de Transportes, ellos puedan, digamos, crear toda una infraestructura, y los conductores, otra infraestructura. Se debe haber una alianza, para mí, una alianza entre los transportistas, con el Estado. Para mí, ¿no? Tengo un pensamiento muy revisional, por los años que tengo, de que si los transportistas iban a ser un socio con el gobierno, ellos contribuirían mucho más que estar como enemigos, para mí. Es mi punto de vista muy real. Entonces, ahora, ¿qué hacemos para eso? Como dice el amigo conductor, María Brías, pues, todo viene el tema por la educación, por la capacitación. Entonces, vamos al sector de los transportistas. Tenemos dos empresarios que quizás no tengan la formación, han llegado a hacer mucho dinero, muchas empresas, pero no tienen la formación académica de lo que es el transporte. Entonces, hagamos capacitación a tres niveles. Una capacitación a nivel de los gerentes, a nivel global, una capacitación a nivel de los conductores, a nivel de los técnicos. Entonces, por ese lado, podemos atacar muy bien la formación de ellos, abrir los ojos. Entonces, el Estado, por otro lado, también tiene que prepararse. La verdad es que esa autoridad tiene que manejar el tema también desde ese punto de vista, ¿no? Claro, ingeniero Carrera, tendríamos que ubicar a los ingenieros que están llamando por teléfono, por si acaso, están, tendríamos que ubicar a los conductores, ¿no? El conductor particular, el conductor que tiene, que lleva pasajeros, que lleva seres humanos y el conductor que es de los caminos de carga. Muy bien, justamente ese tema de la diario. Pero antes, ¿me permite, por favor, una llamada del público a los buenos días? Muy bien. Mi nombre es María Ángela, de Jesús María. María Ángela. Quería sugerirle al señor, al entrevistado, que, especialmente, la preparación para el chofer y para el cobrador de cada unidad debe ser muy meticulosa. En este último caso que hubo del señor que, bueno, que fue, que no lo quisieron dar el asiento para el argumento y cumple la expresión, allí, el señor tenía la razón y, curiosamente, lo han sancionado o lo quieren ubicar el señor para sancionar a un anciano que está reclamando por un derecho que perdió los papeles efectivamente, pero que estaba en todo su derecho de reclamar. ¿Se refiere al metropolitano? Sí, lo que ocurrió, sí, preparación especial para los choferes y cobradores, para que tengan criterio para hacer una, para ejercer su función, ¿no? Sí, sí, perfecto señora, muchas gracias por su llamada, gracias a nuestros oyentes que están llamando, queremos atender todas las llamadas. Justamente, vamos a responder esa pregunta de pasada como que respondemos también al tema del conductor conductor. Mire, vamos a separar las empresas de transporte urbano, las empresas de transporte provinciales como empresas, correcto, muy bien, eso es interesante. Entonces, si nosotros vamos a una formación a nivel casi preuniversitario o universitario de tres años, entonces, tenemos que establecer niveles. Yo sugerí hace tiempo, bueno, hace como 15 años, que se crea la Universidad del Transportista, interesante, ¿no? Universidad del Transportista, bueno, ¿quién financiaría eso? Bueno, ¿quiénes son los interesados? Los transportistas, pues, los transportistas que creen su universidad por un capital y también el gobierno su capital. ¿Se refiere usted a los dueños de los empresarios? A los empresarios. Que se lo trata a chofer. Ah, sí, que se lo trata a chofer. Entonces, en esa universidad se podrían formar, bueno, vamos a decir, los empresarios, a los dueños conductores y también a los cobradores a los que hacen servicio. O sea, todo pasaría, había, que es un currículum ordenado para que todos puedan pasar. ¿Qué nos faltaría? Sentarnos, conversar, hacer todo el proyecto y comenzar a hacerlo en un periodo de 15, 20 años. De repente, teníamos en el país de las maravillas como dijo el conductor ya con soluciones reales. Mira, yo hoy vivo de transformación en empresas grandes de transporte interprovincial donde yo lo puedo decir con mucha sinceridad a la conductora también que sí se pueden transformar a las personas en algunos aspectos. Y otra vez, una empresa muy exitosa que es Cruz del Sur, no lo tengo que decir porque si hubiera empleada, si hubiera... Después le pasamos la factura a Cruz del Sur. Ya, ok. Entonces, ahí se formaron los conductores, se vivió una etapa, yo vi a un conductor que venía con el pelo todo despeinado, camisa sucia, subía un vehículo donde vivían pasajeros, gente, entonces imagínate la imagen de un conductor, era horrible. Entonces, no solamente la imagen, no también la formación que tiene por el tiempo afuera. Nosotros le hemos metido un cuarto, así le digo la verdad, un cuarto a los 50 conductores con un equipo motivacional, con psicólogos y los hemos preparado poco a poco para el futuro reto que tenía la empresa y el objetivo final, ser la gran empresa en el Perú. Y eso está hablando desde 20 años atrás, imagínense, cómo lo logró. Ahora, yo voy al terminal, me voy a los choferes, encorbatados, todos elegantes, imagínense qué imagen toma de delante. Señoritas, que hermosas, claro. ese ejemplo que esa empresa y otras empresas no me van a hablar ¿por qué no trasladar eso al transporte diario, al transporte de pasajeros urbano? Lo mismo, se ha hecho y se puede hacer también en el transporte urbano. Ahí hay un tema importante, tenemos que hacer toda una empresa en los transportistas, en el sector urbano, una empresa. Lamentablemente, como usted sabe, este conductor, a veces las empresas tienen diferentes sueños y no se quieren sentar todos y decir, bueno, hagamos una gran empresa y que la empresa trabaje con una mentalidad empresarial, con el mismo sistema que tienen todas las empresas. Perfecto. Ingeniero Cardenas, yo creo que es interesante, los puntos que usted ha dado son muy interesantes. Bueno, tenemos un evento que ustedes están organizando, casi ya al final de esta entrevista, recuerden, educación es determinante para todo, como lo indica el ingeniero. ¿Qué tenemos? Tenemos un evento muy importante que ustedes están organizando. Justamente, debido a todos los problemas que hay en el transporte, pensamos, hemos juntado un grupo de especialistas de diferentes temas, hablar por la gestión de flotas. Mire, repito, la gestión de flotas es justamente la empresa que tiene que trabajar en una gestión de flota, una gestión de flota organizada, sistematizada, con todos los indicadores, tanto para vehículos, para conductores, todos los que trabajan ahí en la empresa. Y ahí se va a tratar de estos dos temas. Ahora, la gestión de flota trae dos consecuencias muy importantes. Primera consecuencia, favorable al empresario, rentabilidad, él va a ganar dinero porque su empresa va a controlar todos los costos y va a ganar mucho dinero. Y el segundo punto importante para la sociedad es la seguridad vial. Porque si todas las empresas tuvieran una gestión de flota organizada, formales, como dijo el conductor, en un sistema de las maravillas, estoy seguro que esos vehículos salgan afuera con brevedores conductores, los accidentes disminuirían enormemente. Sería un factor muy importante en la inmunición de accidentes. ¿Qué días? ¿Dónde y qué días? Bueno, este seminario lo vamos a editar lo organiza la Universidad Nacional de Ingeniería, mi alma mater, bueno, es ahí donde se va a hacer el evento, se llama Gestión de Flotes de Transportes del Este para mejorar la rentabilidad. Está orientado a ingenieros, empresarios, todos los que trabajan en flotes de transporte, camiones, buses, hasta taxistas pueden ir. Los días 6, 7 y 8 de mayo en la Universidad Nacional de Ingeniería va a ser de 6 a 10 en la noche. Se va a abordar temas de lo que es el conductor, tema de una organización de un sistema de flota empresarial, se va a abordar temas de combustible, se va a abordar temas relacionados al transporte y mercaderías peligrosas, se va a abordar temas respecto a un taller organizado, como es un taller técnicamente organizado, no es posible que una empresa grande tiene 100 carros nuevos va a su taller que una cochera, es una pena, ¿no? Entonces, vamos a darle un modelo, este es el taller, para que ellos construyan un taller técnicamente organizado, como veía, es una flota vehicular. Entonces, este es muy interesante porque va a capacitar a todos los que van a ir y le va a abrir los ojos a los que no conocen mucho el tema. Perfecto, 6, 7 y 8 de mayo de mayo próximo en la Universidad Nacional de Ingeniería, ustedes pueden llamar, ahí tenemos los teléfonos, ¿no? Los teléfonos, no sé si le puedo indicar un teléfono. A ver, a ver, permítanme por favor dónde están los teléfonos, están aquí, los teléfonos los tenemos, los tenemos, a ver, lo buscamos acá, bueno, no, a ver, aquí están, aquí están, aquí están los teléfonos, el teléfono es 382 4708, 382, 8247 08 o comunicarse con en la Facultad de Ingeniería Económica, Oficina de Sección de Extensión Universitaria y Proyecto Social CEUPROS de la UNI. Ingeniero Carrera, gracias por estar con nosotros y ojalá, ojalá que eduquemos a nuestros conductores, bueno, conductores de vehículos, no conductores de programa, ¿no? Una palabrita para terminar. Sí, ya no, en el tiempo. Miren, la capacitación, el conocimiento, lo más grande que Dios ha hablado en la humanidad, mientras más tengamos conocimiento, seremos grandes en la vida, en la historia. Todos tenemos que tener conocimiento, hay que educarnos, con la capacitación seremos grandes, desde pequeños hasta los más viejitos, y educarse hasta la muerte. Muchas gracias. Gracias, Ingeniero Leonel Carrera. 8 con 18 minutos, Palabra de Ingeniero en Radio San Borja. Vamos a una pausa y continuamos. 1 con 20 minutos, señoras, señores, Ingenieros, Ingenieras, Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borja. Vamos a continuar hablando de temas interesantes, son todos temas interesantes, definitivamente, en estos 60 minutos sabatinos de Palabra de Ingeniero. Nos encontramos ahora con el Ingeniero Julio Lara Yacas, Ingeniero Civil con Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil. Project Maestría Profesional, auditor interno en sistemas integrados de gestión, especialidad en obras portuarias y cimentaciones profundas. Supervisor residente en obra, jefe de control de calidad para diversos proyectos de envergadura. Ingeniero Julio Lara, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a toda la radio oyencia. Hablaremos de cimentaciones profundas, Ingeniero, entendemos que si bien es un tema especializado, es también muy importante que el público tenga la precisión de lo que significa esta definición. ¿Y en qué tipo de obra se aplica? Bueno, quizá la pregunta es un poco obvio, cuando se hace un edificio hay que hacer cimentaciones profundas, ¿no? Pero descríbalo como técnico, como especialista usted. Para que pueda entender, digamos, todo tipo de personas que nos escuchan, lo más importante que uno tiene que tener es las bases. Las bases, uno siempre dice, si no tienes base, no tienes nada. Y en algunos casos, en el Perú, que tenemos una gran variedad de situaciones por nuestra geografía, exige la utilización de cimentaciones profundas, que son cimentaciones que van hasta encontrar, digamos, el lugar, o el estrato, o la profundidad, que sea buena para poder cimentar, ¿no? Y esto no es solo para, digamos, las grandes empresas que construyen, como nos comentábamos hace un momento, el Banco de la Nación, los edificios estos inmensos, sino también para los pequeños, para las que construyen su casa, construyen su vivienda de tres pisos, cuatro pisos, bueno, no tan, digamos, de escasos recursos, pero eso es importante, porque, digamos, llevándolo al tema más sensible, es las zonas, digamos, de Chimbote, las zonas de Chilca, las... De otros terrenos, ¿no? También hay estudios de terrenos, de pisos, también hay que ver, para estas cimentaciones de calidad, ¿no? Sí, mira, tú ves todas las construcciones que ahorita en el sur, en arenal, hay que evaluarlo puntualmente, pero, digamos, a grosso modo, digamos, que sean arenas, esas arenas, algunas tienen efecto de desaparecer durante un sismo, es un fenómeno que es un efecto licuable. O son bolseaditas como cajas de fósforo, ¿no? Cuando viene una oleada fuerte, pues son volteadas como cajas, como cajitas. Claro, si no hay, si no hay, si no está correctamente dentro del suelo, como debería ser, estas viviendas pueden ser volteadas, pueden ser, incluso, el problema es el asentamiento que tiene, y si se asienta más, digamos, la parte frontal de tu casa, o edificio, o estructura, y la parte posterior, no, o sea, ya hay un desnivel que destruye la vivienda, ¿no? Y da la idea de un volteo, como lo que pasó en Paracas, edificios que, en el sismo este que hubo, se voltearon hoteles, se destruyeron, se cayeron edificaciones, pero todo parte de las bases. Claro, una experiencia clarísima ocurrió en Camaná, en el año 2001, en las playas, en las casas de playa, cuando hubo el maremoto, el tsunami arrasó con las casas de playa, y parecían amontonaditas, como cajas de fósforos, arrancadas de raíz, porque estaban construidas en base de arena, ¿no? Prácticamente no había una consistencia. Consistencia. Y eso se da, o sea, no solo porque, digamos, es arena, y la arena, pues, uno cuando va, lo agarra, pasa entre los dedos, algunas situaciones que son bien, que no ofrecen una capacidad adecuada, pero también hay edificaciones, o una magnitud, ya hablando de proyectos grandes, tren eléctrico, la línea 1, proyectos, el proyecto de la línea 2, que se enfrentan a otros problemas, que también trabajan en cimentaciones profundas, pero es porque la gran capacidad, la gran carga que requiere la estructura, ya requiere una gran capacidad, una gran cimentación que la aguante, ¿no? Hablemos de esta construcción que tenemos aquí al frente de Radio Zamborca, que es la construcción de la gran sala de convenciones, la más grande, el Perú, posiblemente de Sudamérica también, y la construcción del Banco de la Nación, que también está al costadito, que a veces crea inconveniente con los vecinos, por la construcción continua, pero la cimentación en él, porque muchas gente, miles, miles de personas, las ven a cada instante, la cimentación profunda en este caso. Sí, en este caso, la cimentación está basada más que todo en los sótanos, porque ya llegan a un estrato, esta zona no es una zona mala, o sea, es una zona de grava, la famosa grava de Lima, que protege al limeño, porque es una grava que hasta donde se ha estudiado, te da ciertas capacidades, pero en realidad, la naturaleza es que da mucho más, porque necesitamos hacer ensayos mucho más grandes, para poder conocer a gran magnitud sus capacidades. Bueno, esas edificaciones tienen 10 sótanos, 15 sótanos, 10 sótanos, 15 sótanos, es una dimensión de la oportunidad. pueden llegar a, estoy exagerando, no conozco exactamente la estructura de esas edificaciones, pero la idea es que tienen una cierta cantidad de sótanos, que ya te llevan a un nivel de estrato, donde la capacidad del suelo es buena, o sea, la cimentación profunda, entre comillas, sería la cimentación de lo que puedan aportar los sótanos, y las capacidades que puedan ayudar para la edificación. Es raro, tener, digamos, cimentación profunda, como pilotes, en esas edificaciones, porque, como pilote en sí, porque, tiene esa cantidad, como le digo, de sótanos ahora, que son, ahora con las tecnologías, que se están trabajando, con muros anclados, ya no se hacen calzaduras, ya, porque las calzaduras tienen limitaciones, ahora ya se puede ir más abajo, y se puede llegar a, a tener. Sabía que, justo tuve una conversación con un arquitecto, importante, ¿no? Me decía que, que comentaban que, que, ¿quién norma ese tema de las cimentaciones? ¿No? Ustedes, ahorita se han asombrado, 10, sótanos, 15, sótanos, 20, sótanos. ¿Quién te dice, hasta dónde llega tu propiedad, hacia abajo? Ah, es otra, es otro tema, verdaderamente, hasta dónde, es, se puede utilizar la propiedad, Claro, porque, imagínese, pasa la línea 2, por abajo de tu casa, entre comillas, tengo mi, mi sótano 20 ahí, o sea, es otro tema, es otra historia. Ingeniero, Ingeniero Lara, hay temas que, tenemos que abordar, uno de los asuntos que también afecta el transporte de Lima, es la situación, bueno, este es otro tema, definitivamente, y la relación de las, de las experiencias de, de concursos similares que tiene Odeville, en otros países del mundo, también estamos viendo, aspectos fundamentales, como es, uno de los asuntos que también afecta el transporte de Lima, es la situación de los puentes, recientemente colapsó el puente Bella Unión, y hay varios otros en nuestra ciudad, ¿cómo enfrentar el problema, y qué alternativas de solución existen? Lo que pasa es que los puentes son, a ver, un poco para ubicarnos, para que conozca, existen dos normas que rigen en el Perú, las más importantes, o las únicas, que rigen en el Perú, en el tema de cimentaciones profundas, que son el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene una sección, donde dice cimentaciones profundas, y lo mismo para el Ministerio de Transporte, que es el Manual de Diseño de Puentes, más o menos, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la parte de cimentaciones profundas, porque no he hecho una lectura de todo, lo que es suelo, la zona de suelo, imagínese de qué año es la última actualización, del contexto de ese documento, no sé, imagínese, déme una idea, claro, es importante pensar en las cimentaciones, para sostener ahora, la cantidad de transporte de vehículo, que tienen que resistir estos puentes, tenemos cuántos puentes a lo largo del río Rima, cuántos puentes tenemos a lo largo de los otros ríos, que también están cerca, no solamente en Lima, sino en todo el país, cuántos puentes, y cuál es la calidad de la cimentación, para resistir, o el embate de una crecida de río. A lo que voy es que, uno para asegurarse que está bien hecho, es que estoy siendo un procedimiento, una norma, que me asegura que está bien hecho. Por supuesto. Y a lo que voy, iba con la consulta, era que el Reglamento Nacional de Edificaciones, no ha sido actualizado, desde que se creó en el año 50. ¡Wow! En la parte de cimentación profunda. ¿Y de qué depende eso, actualizarlo? Bueno, existen varios organismos, que parte de la Oficina de Normalización, el SENCICO, hay unos comités de trabajo, pero para que se lide el reglamento de puentes, está más actualizado, ya hay una, nosotros, felizmente entre comillas, porque nos guiamos del ASTO, una norma americana, que rige a los diseños de puentes en Estados Unidos, y un poco que estamos ahí, nivelando las normativas, para que sean similares, o iguales a esa normativa. Ahora, por ejemplo, los puentes, como ya llegando a la consulta que me dijo, los puentes estos, son diseñados como normas antiguas, y antiguas, que necesitan, un mantenimiento, en primer lugar, la edificación, y necesita actualizarse, y complementarse, y reforzarse, ¿por qué se cayó el puente? Se asentó el puente, o sea, el río ha socavado, y ha logrado que, que teníamos que calzarlo, necesita una, una cimentación profunda mejor hecha, ¿no? Claro. Y los controles de calidad, adecuados para esa cimentación profunda, para saber que si está bien hecha, ¿no? Definitivamente, la importancia de la cimentación, depende mucho, la calidad, y la, y la, digamos, la vigencia, a largo tiempo, de las estructuras, que se, que se hagan, ¿no? Sí. En todas, en todas las estructuras, los edificios, puentes, túneles, este túnel, esta excavación que se está haciendo el 28 de julio, con la avenida de Quipa, y Garcilaso, también requiere una cimentación profunda, con mucha calidad. Sí, adecuada en realidad, porque uno cuando habla de mucha calidad, tiene que tener en cuenta primero, qué es lo que necesita, cuáles son los requisitos técnicos, que necesita tu edificación, y la calidad es cumplir esos requisitos, y no más, y no menos de eso, ¿no? Definitivamente. Eso es lo más importante. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, creo que, para todos los que están escuchando, la importancia de, a veces se ven las estructuras, se ven, pero no se conoce, qué es lo que hay abajo, ¿no? Cuál es la consistencia, cuál es la calidad, cuál es lo, 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 lo tecnológico, que permite una resistencia, y evitar los sismos, no evitar, sino defenderse entre los sismos. Sí, es, hay mucho tema, hay mucha área de este tema, y podemos, se puede desarrollar en varios temas, ¿no? Tratamos de hablar un poco, mucho de los temas. definitivamente. Ingeniero Lara, gracias por estar en palabra, Ingeniero. ¿de qué? Lo esperamos siempre, es importante hablar de estos temas, porque son de mucho interés para el público. Sí, nos comunicamos, bueno, a los oyentes, mi correo es juliolara.dcperu.com.p, donde, donde podemos hacer consultorías al respecto, y ver la calidad, y la ingeniería de los proyectos, esto que... Lo repite para que lo sepa, Julio. Ah, juliolara.dcperu.com.p, es un correo donde, donde pueden contactarme, tema de consultoría al respecto. Perfecto, Ingeniero Lara, gracias, vamos, antes, hay una llamada, para ir, usted dio el tele, dio la dirección, y ahí está la llamada, buenos días. Buenos días, ingeniero Luis Martínez Osorio. ¿Cómo está, ingeniero Luis? Quiero hacerle una pregunta, a su invitado de honor. Gracias. ¿Qué recomendaciones daría usted, querido y seriado, al puente de Calicanto, ejecutado en la ciudad de Huánico? Hace muchos años. Este puente ha sido, bueno, usted lo dice, tiene más de 100 años. Sí. Y por esa zona, pasaban antes los vehículos, normalmente, que van a Timo María, Timo María, y más allá, a la Huaitía, y cosas así. Hemos pasado por ahí. Ya, entonces, unas recomendaciones, porque el Huánico lo está escuchando, el querido amigo. Encantado de saludarnos. Gracias, los escuchan, Alia. Sí, las, bueno, no he tenido la suerte, o de repente no ubico bien el puente, pero, en lo que es, si un puente tiene más de tantos años, uno, hacer una evaluación de, si no le han hecho mantenimiento, pero uno hay la costumbre de hacer mantenimiento, así que, estoy seguro de que ese puente no se le ha hecho mantenimiento. No, no, no se le ha hecho, porque es un puente de piedra, es una construcción antigua, antigua, y es un, muy hermoso, arquitectónico, para la época, muy bonito, atractivo turísticamente, es como el puente Iscuchaca, también, que une Huacabelica, con esto de esta zona. Si tiene, esa, esa característica histórica, lo recomendable es usarlo ya, no para uso vehicular, sino ya pensarlo para uso peatonal, y conservarlo, evaluando la envergadura histórica que pueda tener, y que permanezca ahí, porque, no podemos deshacernos de algo así nada más, que ha sido construido, y forma parte nuestra, y la solución, en todo caso, si es que se evalúa, y ese puente, como ya tiene tantos años, no puede cargar los, las tantas toneladas de vehículos, que pueden pasar por ahí, o, o puede ocasionar problemas, es ya pensar en, en un puente, netamente ya vehicular, ya con las cargas, y diseños adecuados, y ese puente, mantenerlo, si es que vale la pena, un tema histórico, un tema histórico, no hay que deshacernos, así no más, pero sigue siendo de utilidad, de mucha utilidad ese puente, porque resiste, y pasan todos los camiones, vehículos, ónibus, todos los días, y a cada momento. por eso hay que evaluarlo. Así es, Ingeniero Lara, gracias, muchas gracias, por estar con nosotros, en Palabra de Ingeniero, y gracias por esa llamada, recordar este hermoso puente de Calicanto, allá en Huánuco, saludos a Huánuco, vamos a una pausa, y continuamos. 8 de la mañana con 39 minutos, señoras, señores, palabras de Ingeniero, como cada sábado, de 8 a 9 de la mañana, programa del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, aquí estamos los que nos están siguiendo por la televisión, aquí está este, este filtrón de agua, para que usted tenga agua de calidad, para que usted, nos están llamando al 641-2007, lo vamos a sortear, miren que intenso, que, a ver, permítanme levantarlo, aquí está, vamos, lo ponemos aquí, y vamos, ustedes llamen al 641-2007, lo estamos sorteando, a este filtrón de agua pura, para que usted tenga agua de calidad, en casa, llámenos al 641-2007, en este momento, sabemos que están casi, las llamadas, saturando, no saturando, sino gran cantidad de llamadas, a nuestra central, por este hermoso filtrón, vamos a conversar más adelante, con el ingeniero, que nos explique, cómo se ha hecho esto, esta hermosa estructura, es una especie de depósito, balde grande, y ahí, echa el agua, la purifica, y la utiliza, para tomar, para cocinar, para preparar los alimentos, este filtrón, la solución, hasta con rima me salió, 6 de la mañana, 8 de la mañana, con 41 minutos, 8 de la mañana, con 41 minutos, hay novedades, para compartir, con ustedes, señoras, señores, ya está en estudio, con nosotros, la ingeniera, Miqueli Cuba, gerente de responsabilidad, socioambiental, de Odebrecht, Perú, es ingeniera forestal, de la Universidad Nacional, de la Molina, con maestría, en desarrollo rural, y local, de la Universidad Politécnica, de Madrid, y en gestión, de la inversión social, de la Universidad del Pacífico, es decir, un currículo, bastante importante, bastante destacado, bienvenida, ingeniera, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Usted nos trae, una gran noticia, el premio Odebrecht, para el desarrollo sostenible, que se realiza, año a año, ¿qué innovaciones, tiene para este año? ¿Quiénes pueden participar? Tenemos entendido, que esta es la quinta versión, cuéntenos. Exactamente, el premio Odebrecht, inició en Perú, en el año 2009, ya tenemos, cinco ediciones, implementadas en el país, la quinta edición, tuvo un balance, bastante interesante, 110 proyectos, fueron presentados, 38 universidades, estuvieron participando, con nosotros, y bueno, básicamente, este es un concurso, dirigido, a ingenieros, y arquitectos, que piensen, en la ingeniería, y en la arquitectura, como una solución, de sostenibilidad, a los problemas, que existen actualmente, en el mundo, y que tenemos que enfrentar, ¿no? El lema, que nosotros tenemos, para presentar, el premio Odebrecht, es, innovación, para mejorar, la calidad de vida, de las personas, ¿no? La ingeniería, es la ciencia, puesta al servicio, de las necesidades, de la población, entonces, en esa línea, es que venimos trabajando, promoviendo nuevos liderazgos, en los jóvenes estudiantes, que puedan presentar, ideas innovadoras, al respecto. Qué interesante, ingeniera Miguel, y cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de, dónde se desarrollan, los grandes proyectos, y la relación, también, con el entorno social, también, por ejemplo, en donde, se ha de tener, una compatibilidad, y una correlación, de resultados, en donde haya satisfacción, para ambos, para ambos lados, también, ¿no? Definitivamente, ¿no? cuando, cuando existe, una intervención, sea pública, sea privada, en un determinado espacio, definitivamente, hay un impacto, hay un impacto, tanto positivo, por los beneficios sociales, que puede traer, esa intervención, pero también, hay impactos negativos, que deben ser mitigados, precisamente, ahí, es donde entra, a tallar la innovación, en la posibilidad, de mitigar, aquellos impactos, que puedan tener, algún efecto, que comprometa, la calidad de vida, de las personas, ¿no? Y lo que queremos, es intentar, hacer que la ingeniería, y la arquitectura, caminen cada vez, hacia, hacia el logro, de la sostenibilidad, que finalmente, es algo, que todos ansiamos, ¿no? En todos los espacios, del mundo actual, se busca ser sostenible, se busca ser amigable, en términos ambientales, se busca generar, un menor impacto social, incluir, a determinadas, poblaciones, en el desarrollo, alcanzado. Claro, esta convocatoria, para este nuevo concurso, también, si nos imaginamos, que tiene una, digamos, correlación, en otros países, porque no solamente, es en el Perú, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, y lo más destacado, que han logrado, o han tenido, luego de, de estas convocatorias? Sí, le comento, en realidad, el premio Odebrecht, se, se presenta, en 10 países, de América Latina, y el Caribe, y, en Angola, y Portugal. Ah, qué bueno. Son 12 países, en general, y tres continentes, que están involucrados, en esta iniciativa, de la empresa, por, por generar nuevos liderazgos, en temas de sostenibilidad, ¿no? Nosotros consideramos, que esta iniciativa, el premio Odebrecht, como tal, es una de las acciones, más importantes, que tiene la organización, para relacionarse, con la comunidad académica. Y ese premio, y ese premio, ese premio, que consiste, ¿no? Hay un reconocimiento, de un premio Odebrecht. hay un reconocimiento. En términos generales, el premio, lo que busca, es que equipos, que pueden ser, hasta de tres personas, se conformen, para pensar, en estas soluciones, sostenibles. Se presenta, el proyecto, que tiene, unas bases, que están, adecuadas, a cómo es, que se quiere presentar, la solución, de sostenibilidad. Estas bases, se presentan, a partir de junio, este año, la edición, va a ser lanzada, un mes antes, va a ser lanzada, en mayo. Se presentan, las bases, nosotros tenemos, una plataforma virtual, en la que, es, www.premio, o debrecht.com.pe. En esta plataforma virtual, los, los proyectos, pueden ser cargados, y hay un acompañamiento, y un feedback, directo, a lo que puede irse teniendo, en el avance, de cada proyecto. Este año, el año anterior, tuvimos en realidad, una innovación interesante, dentro del premio, que fue, un curso virtual, sobre sostenibilidad. Un curso, completamente, puesto a disposición, de los estudiantes, para que pudieran, no solamente, adquirir conocimiento, sino también, ir avanzando, en cómo entender, y armar, la propuesta, que después, debería ser presentada. Tuvimos 450 becas, otorgadas, a estudiantes, de todo el país, porque el premio, está destinado, a participación, de estudiantes, de todas las universidades. Qué perfecto, ingenieros, estudiantes de ingeniería, hay algo muy interesante, para finalizar, Odebrecht, ha sido premiada, por cuarto año consecutivo, como empresa socialmente, responsable, ¿no? El concurso promovido, por Perú, 2021, creado por el Centro Mexicano, para la Filantropía, SEMEFI, ¿cómo lo han logrado? Bueno, en la línea de trabajar, siempre con responsabilidad, ante la sociedad, Odebrecht, tiene una política, organizacional, bastante fuerte, que es la tecnología, empresarial Odebrecht. La tecnología, empresarial Odebrecht, orienta la acción, de las 181 mil personas, que conforman, actualmente, la organización, en 23 países. Nosotros, estamos, siempre atentos, a cumplir, con todos aquellos, procesos, que presentan, nuestra responsabilidad, ante la sociedad, nuestras buenas prácticas, ambientales, responsabilidad, con nuestros integrantes, asuntos relacionados, a la ética, y transparencia. El distintivo, mide, cuatro áreas, la calidad de vida, en la empresa, la relación, con la comunidad, mide el tema, de ética, y transparencia, y el tema, medioambiental. El conjunto, de todo esto, son más de 100 indicadores, que la empresa, debe responder, nos ha dado, como resultado, la obtención, de ese distintivo. ¿Con cuántos trabajadores, cuenta, o a propósito, se viene el Día Internacional, del Trabajo? No creo que tengan los números, pero aproximadamente. Sí, son 12.500 personas, en el país. ¿Aquién? 12.500 personas, en el Perú, exactamente. El nivel mundial, debe ser mucho más grande, definitivamente. Bueno, gracias, Ingeniera Micheli, Cuba, interesante, este, ya está abierto, el concurso, ¿no? Ya está convocatoria. La plataforma está abierta, las nuevas bases para 2015, se lanzan en mayo, y a partir de ese momento, hay todo un cronograma que seguir, pero ya las bases están abiertas, y es lo que queremos, ¿no? Que la mayor parte de ingenieros, y arquitectos, que tengan ya pensada una solución, puedan darse la oportunidad, de presentarla. Perfecto. Ingeniera Micheli, gracias por estar con nosotros, y esta convocatoria. Ingenieros, y estudiantes de ingeniería, la propuesta está, para que ustedes puedan participar. Muchas gracias por estar en la hora. Gracias a ti, Fernando. Gracias, muchas gracias. Bien.